¿Qué me apliques? Aquí un crédito nuevo en la composición de su servidor Espero que le guste, le va Desde Nabolato traigo el corrido Pa' hacer algo claro, es el guamuchilito El señor de los cielos Muy querido y respetado Y querido Él es Amado Carrillo De ser un plebito de familia Se convirtió el blanco en la mira Muchos gobiernos lo querían Pero eran los mismos Que lo cuidan Y por aviones Mucha mercancía El señor de los cielos fue un hombre Respetado por todos los hombres En su ausencia todavía se esconden Porque triunfó y fue de valores En la vida él se formó Por ser hombre de acciones Un pedacito a ver qué le parece Fierro